Pues 40 años no es nada, pero sí lo son porque casi es nuestra vida entera. Y hace ya 40 años que le dieron el Oscar a Garci por Volver a Empezar y nos han pedido que hablemos un poquito de Volver a Empezar y este aniversario y aquí estamos. Se hizo un evento en la Fundación Telefónica esta semana, tuvimos la suerte de poder asistir y la verdad es que fue súper emotivo y todavía más divertido. Sí, fue una combinación perfecta de emoción y de varios tipos de emoción. La gente se rió mucho, fue muy divertido, contaron anécdotas muy divertidas y hubo momentos muy emocionantes. Parecía que estábamos dentro de una película de Garci en ese momento. De hecho, el propio plató era casi una reproducción de los Cowboys porque estaba Luis Herrero, estaba Garci, estaba Eduardo Torres Dulce, también estaba Joseba Larrañaga y Reverte. Sí, pero Reverte también. Había mucha gente ahí en ese escenario, todos ellos muy destacables y lo que se contó allí, la verdad es que... A mí sobre todo lo que me gustó, lo que fue un homenaje auténtico es que la gente que estaba ahí con José Luis, los que estaban subidos, bueno, subidos en el escenario que les montaron, se vio que todo lo que decían de él salía, de verdad, que lo decían con cariño. Sí, era una reunión de amigos. Era una reunión de amigos en la que todo lo que se dijo era, se veía perfectamente que salía al corazón de cada uno de los que... De hecho, Garci le preguntan, ¿por qué estás aquí, Garci? A tu... no vamos a decir su edad, que seguro que no le gusta, pero él dice, pues porque tengo muy buenos amigos y porque he sabido rodearme de amigos y trabajar con ellos. Está claro que los amigos... Pero en un sentido humilde. No, no, de verdad, lo dice con toda la humildad del mundo. Y además eso también a la hora de hablar del Oscar que recibió, fue la primera película... Y que molestó a algunos, por lo visto. Sí, a bastantes. Ya no solo la primera película española que se llevó un Oscar a la mejor película extranjera, o de habla no inglesa, que es como se dice ahora, sino que fue la primera película en español que recibió un Oscar. Y eso hay mucha gente que parece que no se lo perdona, porque como él bien recordó en este acto de homenaje, pues supuestamente ese Oscar se lo tenían que llevar a otros. Pero otros que supuestamente eran más importantes como Berlanga o como Bardem. Pero bueno, pues fue él. Fue esa película y fue una película que caló los académicos de la época. Fue una película que muchos de los académicos, además académicos de renombre, sintieron que era una película que podía ser de ellas perfectamente. Puede ser una película americana. Era una película que estaba muy ligada a los dramas de los años 40, 50. Robert Wise, que incluso tú tienes una foto que te ha regalado propio Garci, en donde se ve a Robert Wise, digamos que recibiendo a Garci, haciéndole uno de los suyos, entrando en la academia de Hollywood. Robert Wise es lo que decía, que es que cuando había películas de Garci, cuando había vuelvo a empezar, realmente estaba viendo una película en el Hollywood más clásico. Y por eso volvió a estar nominado en más ocasiones. Quiero decir que no fue un milagro de un día, ni fruto de la suerte, como él mismo dice. Claro, un Oscar y tres nominaciones más. Pero ya hablando de la película, la verdad es que la hizo entre los dos cracks, el crack uno y el crack dos, que son películas que pueden compartir universo con volver a empezar, pero son mucho más duras en cierto sentido. Son cine negro, ¿no? Aunque volver a empezar tiene su parte dura, pero ese Garci sentimental y melancólico de volver a empezar, empieza en volver a empezar. Digamos que ahí es donde se crea esa fotografía de sus dos películas. También estaba en la asignatura pendiente, por supuesto, y en Solos a la Madrugada. Siempre se habla del pasado como, no a lo mejor como un tiempo mejor, pero sí como algo que está deseando recuperar. De alguna manera, si tuviese una máquina en el tiempo, tiene la sensación de que a Garci le gustaría volver a tiempos pasados para volver a revivirlos. No sé si con tristeza, porque no creo que sean tristes, sino simplemente como recordar lo vivido y dar gracias por haberlo podido vivir, ¿sabes? No tiene ese tono triste y de... Sí, porque si te quedas en la superficie, es una emoción que no significa absolutamente nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Yo casualmente... O sea, no se regocija en un sentimiento de tristeza, para nada. O sea, todo lo contrario. Porque no sirve de nada ese sentimiento. Yo el otro día pude caminar por mi antiguo barrio, el de mi infancia, por casualidad de la vida, acabé ahí y dije voy a pasar por mi calle y voy a pasar por el centro comercial por donde íbamos siempre. Es una emoción barata que no significa. No es la misma que en volver a empezar. Tiene otro valor. De hecho, la película tiene un plot twist que diríamos que lo resitúa todo. A mitad de la película que es la escena de la película, que es un estenón, que es ver a dos actores en un momento espectacular, sobre todo a uno, José Bódalo, que es que yo creo que esa es la escena en la que estoy convencido que a los académicos y a la gente le emocionó y por la que se consiguió el Oscar. De hecho, Garci dijo que Robert Wise le había confesado que en ese momento las reglas de la institución de la Academia de Cine no permitían nominar actores por películas en lengua extranjera. Sí. Pero que si hubiera podido ser en ese momento, cosa que ahora sí se puede, José Bódalo habría sido nominado y habría ganado. Sí, porque es que... Eso se lo dijo el presidente de la Academia. Y es más, incluso creo que la montadora, no me acuerdo el nombre que dijo, la editora de la película, la montadora de la película, cuando terminaron de montar esa escena y la editaron, la montaron y la proyectaron en una pantalla grande para ver cómo es si funcionaba y la editora le dijo literalmente, además lo contaba el otro día con mucha gracia, esta es una escena de Oscar, sin saber siquiera que la película iba a estar nominada, fíjate, lo clavó. Y yo creo que más allá de que la película es una película emotiva, es bonita, además es directa, porque la película dura 87 minutos. Una película en 87 minutos que está condensada con tantas cosas y tantas emociones, muchas verbalizadas, porque ya sabemos que a García le gusta mucho escribir grandes diálogos donde se expresan mucho las emociones de los personajes, y otras no. O sea, otras no necesariamente verbalizan los personajes los sentimientos, sino que está plasmado ahí de alguna manera, de una manera muy cinematográfica, que es con imágenes. No hace falta que mueva mucho la imagen, porque sabemos que García es muy clásico, deja la cámara... Billy Wilder. A lo Billy Wilder que es su referente. Y la película es que es emoción pura y dura, no solo por los personajes, sino con el respeto que está tratado a la hora de contar la historia. Eso que me has dicho hace un momento me lleva a recordar un episodio de historias del otro lado, que recuerda mucho a volver a empezar, que es Jesús Puente. Sí, sí, sí. Con otros matices y otras conexiones en cuanto a género, pero ahí repite un poco... Al final García es un... Esa jugada. Es un escritor... O sea, la gente le reconoce sobre todo como cineasta, que es lo que... Si tú dices, preguntas a la gente ¿Quién es José García? Te van a decir, director de cine, pero sabemos que es muchas cosas más. Pero es algo que suele ser habitual en su cine, que es la melancolía, la... Sí, melancolía, la... El recordar tiempos mejores, tiempos mejores que no volverán, pero no sentirte triste por eso. Simplemente sentir la suerte de haberlo vivido. No, la sensación que te dejan sus películas es de consuelo, de alegría, no de desesperanza y muerte, no para nada. Efectivamente, porque volverán... Te quedas sintiéndote bien cuando acaba. Volver a empezar, todo el mundo conoce Volver a empezar. O sea, podemos hacer... Podemos hacer spoiler de Volver a empezar porque es una película que tiene 40, años. Y además que en mitad de la película se desvela el gran misterio de la película, que tampoco acaba siendo tan importante. Es decir, que no es lo más realmente mollar de la película. Y es que el personaje protagonista, el personaje de Antonio Fernández, está pasando unos días en Asturias, en su lugar de juventud, donde vivió sus primeros amores. Y ahí, cuando se encuentra con su amigo, con un amigo que además, por otros relatos que nos han ido contando durante la película, sabemos que ha sido un amigo de juventud, le revela que está enfermo y que va a morir. Supuestamente, además, ni siquiera te dicen la enfermedad, ni te dicen por qué motivo. No se verbaliza, pero Garci tiene un par de momentos en los que se detiene simplemente a enseñarnos una mano con un cigarro para decirnos, tiene cáncer de pulmón y esto está causado por el tabaco. Pero no te lo dicen. Este tipo de cosas que hacen los directores buenos que sin necesidad de verbalizarlo, con una imagen, una mano, con un pitillo, ya sabes de qué tiene cáncer. Y ya sabemos que tiene cáncer y qué tipo de cáncer es. Y revela que se va a morir, que le queda poco tiempo de vida y él está viviendo, después de haber pasado con su gran parte de su vida, en el exilio, porque nos cuentan en la película que en el año 38 abandonó España, pereza a Estados Unidos y estudiar fuera y demás. Y de alguna manera lo que hace es, aprovechando que le han dado un premio Nobel de literatura, vuelve a su tierra natal a pasar unos días con antiguos amigos, a volver a ver un partido de fútbol del Sporting y a recobrarle el primer amor con su primer amor. Con esa luz del norte tan característica. Y algo que pondría así... Luz atlántica, ¿no? Luz atlántica, preciosa, muy bien. Además, se ve, hay momentos que está justo enfrente de la playa con las olas rompiendo, son unos pelos maravillosos. Dada la melancolía, ¿no? Melancolía, pero... Total, en vena. Pero, joder, no se regocija en la tristeza. No. Es una película optimista. Yo no he visto ninguna pelisulla que lo haga realmente. Y esos momentos que dices, joder, este hombre sabe que se va a morir, está pasando sus últimos momentos, está intentando revivir un momento pasado y no tiene la sensación de tristeza. Todo lo contrario, es como, joder, qué suerte que se está pudiendo despedir de sus amigos y de su primer amor. Y esa sensación optimista está inunda toda la película. Y el que dice que no es un director muy visual, que es más de guión, porque él se considera escritor por encima de todas las cosas. Y, sin embargo, como tú dices, cómo te suelta esa información que al verla comunicado de otra manera cambiaría cómo tú percibes la película. Sería una película sobre la enfermedad, seguramente. Y no, es una película sobre la vida. Y no es una película sobre la vida, sobre todo lo que vino antes. La enfermedad, qué más da que sea la enfermedad. Si al final va a haber una enfermedad. Vamos a acabar muriendo todos. Al final va a haber una enfermedad, si no es una, es otra. Sí, y sobre todo nostalgia también, que es una cosa que utiliza mucho Garci y que muchas veces lo dice, nostalgia por lo no vivido también. Es decir, las vidas no vividas. Las vidas no vividas. Incluso ya no son las tuyas propias, porque a lo mejor sucede algo dramático, como es una guerra civil, que es lo que realmente a quien va dirigida esta película, que es a esa generación rota por culpa de una guerra que tuvo que abandonar sus cosas, su vida, su cotidianidad por la irrupción de una guerra, sino incluso otras épocas históricas. Es decir, luego Garci después de, ya no recuerdo qué película es, pero a partir de los 90, todas sus películas transcurren, no transcurren en la actualidad, transcurren ya en tiempos pasados. Tiempos pasados que él no ha vivido, pero que le hubiera gustado vivir. Sí, pero esta generación del Vivi Boone al final te transmite mucha más paz y serenidad que cineastas un poco posteriores, ¿no? Sí. Mucho más belicosos. Y fíjate que no han visto una guerra. Bueno, claro. Con lo cual... Sí, es verdad. Es paradójico. ¿Cómo se llamaba? Que nosotros somos, para Garci somos unos chavalillos, somos unos... Sí, sí. Aunque ya somos viejos para los chavalillos. Para los chavalillos somos unos viejos, pero para Garci somos unos chavales, además nos llama chavales. Sí. Pero claro, el cine que él hacía en aquella época es el cine de la Tercera Vía, ¿no? Se llamaba, ¿no? El cine en el que estamos inmersos en una transición en donde de alguna manera los unos se perdonaban a los otros y convivían y pensando en el futuro sin mirar al pasado. Y en eso también está la película. Está la película. En recordar el pasado, recordarlo con nostalgia, pero tampoco detenerse tampoco mucho. No, es una forma de mirar el mundo. Es cine de autor totalmente, en cierto sentido, porque te está resumiendo su manera de ver, de observar la realidad y el ser humano. Y luego decías tú que efectivamente que él tiene una manera muy clásica de contar las historias. Es verdad. O sea, está basado en textos bien elaborados con diálogos muy bien escritos, situaciones muy bien escritas, pero contados de una manera súper sencilla. Me refiero a lo que es la puesta en escena cinematográfica. La cámara lo mueve lo justo necesario, la cámara está ahí, no molesta, digamos, simplemente la pone en un sitio, en el sitio adecuado para que seamos conscientes de todo lo que está ocurriendo, pero no hace ninguna larga visual. Pero a mí como espectador también contemporáneo y acostumbrado a cómo se hacen las películas ahora me resulta incluso refrescante. No, no, es que... Porque hay tantos vicios adquiridos que de alguna manera hay veces que retornar a cierto mínimo, no porque sea un mínimo, sino una sobriedad, una desnudez visual de la película te ayuda a captar mejor las cosas y a respirar, lo cual en este clase de pelis le viene que ni pintado y luego ves también la fatuidad de muchas cosas que se pueden añadir y que en realidad no vienen al cabo de nada. Y luego realmente te das cuenta que lo... Por lo cual es expresivo. Sí, efectivamente. O sea, es una elección. Te das cuenta que muchas veces lo difícil es realmente... Realmente difícil es contar las cosas de manera sencilla. Sí. Es muy, muy difícil y él lo hace todo de una manera muy sencilla. Sí. Muy... De una manera austera y sobre todo con mucha modestia. Es decir, él... Sí, ese estilo calmado viene de la humildad. Sí, es con la humildad... Sí. Pero sin embargo, él dice, no soy un cazador de imágenes que luego realmente si empiezas a escarbar... Lo del cigarro, por ejemplo, a mí me parece que es un... Te das cuenta que sí que puede ser un cazador de imágenes. Aunque sus películas sean muy clásicas y no busquen una imagen impactante, luego te das cuenta que cuando hace esa incursión en la serie B que él llama serie B, que es la televisión, en historias del otro lado... Es capaz de imitar el formato publicitario de su momento. Se convierte en un cazador de imágenes y no es un director expresivo y excesivo porque no quiere, pero podría porque tiene talento para hacerlo. Sí. Es que son muy... Y sobre todo sabe delegar muy buenos profesionales en el sentido de que un buen editor, un buen director de fotografía conoce la importancia de todo eso. De hecho, sus películas tienen atmósfera, todas ellas. Sí, luego siempre ha estado... El pueblecito de Joar de Wan, por ejemplo, a mí me... Es como que me resuena en la cabeza un montón esa escena del cine en el bar. ¡Buah! Espectacular. Es brutal. Espectacular. Y luego el trabajo con Gil Parrondo. Gil Parrondo ha hecho muy buenas películas con Garci, pero luego Gil Parrondo no son las películas que ha hecho con Garci, sino fíjate la carrera que tuvo en Estados Unidos que incluso se llevó Oscar por su trabajo en Patton, por ejemplo. Es decir, que Garci es un director reconocido pero también entre otras cosas porque, como dice él, ha tenido buenos amigos con los que ha sabido rodear. Y de hecho él dijo cuál es la razón de que... Él sintió a la hora de recordar Volver a Empezar él decía en el acto de Telefónica que solo estaba él que se sentía un usurpador en el sentido de que de los de Volver a Empezar ya solo quedaba él y Enrique Herrero que estaba el productor que estaba en la sala y que se llevó un buen aplauso pero obviamente Ferrandis, obviamente Gil Parrondo, todo el mundo que hizo la película con él porque él lo siente así como una obra casi comunitaria ya no estaba. Ya no estaba. Entonces se siente como un impostor. Un impostor, un usurpador un impostor era la palabra. Esto tendría que estar realmente tenemos que estar celebrándolo mucha más gente que fue el que estuvo conmigo para hacer la película y que la película es lo que es no solo a mí sino a toda la gente que me rodeaba pero ya se lo quedo yo y es que se siente como un impostor porque se está llevando como toda la gloria. 40 años después parece que nadie se acuerda de los demás principalmente porque todavía él sigue vivo está vivo y además muy vivo sigue haciendo muchas cosas y parece que esto está focalizado y centrado en García cuando el secreto del éxito de esa película según él es de mucha más gente y eso lo lleva mal. De hecho por lo que hemos visto además nosotros tenemos la suerte de hablar con él de vez en cuando como que lo agradece pero que no le gusta mucho hablar de esta película precisamente por eso porque se siente que de alguna manera esto tendría que estar celebrándolo con toda la gente que no está. Igual esto espero que no le moleste pero decimos ¿por qué no haces otra del crack? ¿por qué no haces otra del crack? ¿por qué no haces otra del crack? Y es como si la gente que hizo el crack conmigo ya no está ¿para qué voy a hacer otra del crack? Esa es su respuesta eso yo creo que es su lógica ha pasado ya pasó a página en eso para que veamos que efectivamente luego con toda esa nostalgia es mucho más práctica no le gusta tanto mirar atrás y recordarse en esos buenos tiempos si lo recuerda pero recuerda bien no recuerda triste Melancolía y nostalgia bien entendidas pero bien entendidas efectivamente pues nada yo creo que con este recuerdo a volver a empezar queda reivindicada la película y sobre todo emplazar a la gente a que espere una exposición de objetos que va a salir muy pronto eso es verdad esperemos que sea pronto bueno pues un saludo hasta otra par y par par y par con Juanma González y Dani Palacios el podcast yeah